Mi nombre es Mariana Feliza Ballesteros-Escamilla, yo soy profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional y trabajo en el Laboratorio de Robótica Médica y Bioseñales, ese es el nombre de la. Pues muchas felicidades doctora por este reconocimiento que le hizo recientemente L'Oreal junto con la UNESCO para reconocer toda esta labor que hacen ustedes las científicas e investigadoras y visibilizar un poco o mucho su gran labor y contribución a la humanidad. En este sentido me gustaría saber cuál es su línea de investigación y por qué trabajo la premiaron. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, yo la verdad estoy muy feliz de haber recibido este reconocimiento. Mis líneas de investigación son el control automático y la ingeniería biomédica principalmente. Mi doctorado es en control automático, tengo una maestría en tecnologías avanzadas y mi licenciatura fue ingeniería biomédica, entonces me dedico como a la conjunción de estas áreas para el desarrollo de dispositivos biomédicos para el beneficio de la sociedad. Y el trabajo es un proyecto que está haciendo el modelo de los músculos, los músculos nos ayudan a tener movimiento en el cuerpo y generan un potencial, un voltaje, entonces nosotros medimos ese voltaje y a través de esas señales tratamos de modelar cómo se va a realizar el movimiento y ya que tenemos este algoritmo puede ser utilizado para dispositivos de rehabilitación, por ejemplo, prótesis, órtesis robóticas, exoesqueletos, que ayuden a personas que tienen discapacidad. Y pues cómo ha sido este camino de ti como mujer, doctora, en este área donde todavía sigue siendo, hay muchos más hombres que mujeres. Sí, de hecho tengo una anécdota, yo entré al Politécnico desde que estaba en la preparatoria, bueno aquí son vocacionales en el Politécnico, entonces yo entré al área justamente como de una vocacional que era de físico-matemáticas nada más, entonces el día que me fui a inscribir la fila estaba llena de puros hombres, tenía puros compañeros, me acompañaba una familiar y me dijo, oye hija, ¿estás segura que esta es una escuela también para mujeres? Es que hay puros hombres. Allá después sí, yo tuve más compañeras y muchas amigas en la vocacional y en la superior, pero al principio fue difícil. Afortunadamente en mi familia ha habido siempre este apoyo, entonces nunca como que no tenía en mente esa diferencia que hay, o esa diferencia entre géneros, entre la mujer en la ciencia y el hombre en la ciencia, hasta que fui pasando a la licenciatura o a la ingeniería como tal y luego al posgrado, que sí empezaba a notar que en realidad sí era una cuestión de género, éramos menos mujeres, había una actitud diferente de las mujeres hacia las ciencias que de los hombres, entonces ese camino ha sido difícil. Yo no encontré esas barreras porque en mi familia como que no hubo esa educación o no encontraba, porque yo no iba a estudiar matemáticas, así no tuve quien me dijera de, ay no hija, eso es como una carrera para hombres, ¿no? Pero otras mujeres sí lo encuentran de repente en su camino, entonces como que tienen esa creencia de, ay no, es que las matemáticas son difíciles o la ingeniería no es para mujeres, y como que faltan más ejemplos de mujeres que se dediquen en esas áreas para que también gente más joven pueda ver, ah no, pues sí, ahí hay mujeres, ¿no? Pueden estudiar mecánica, ingeniería aeronáutica, todas esas áreas donde todavía la representación femenina es poca, pues que pueda haber más mujeres. Doctora, se hablaba mucho en el evento, en la premiación, de que todavía estos cargos de dirección y de mano todavía no hay mucho acceso a las mujeres. ¿Cuál es tu opinión o cuál ha sido tu experiencia en este tema? Bueno, yo creo que es una realidad y la verdad estoy muy agradecida con L'Oreal y UNESCO porque creo que están abriendo la brecha. El techo de cristal es un hecho, ¿no? Es una realidad. Yo lo veo, la mayoría de directivos son hombres, o tan solo en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, o en la misma Academia Mexicana de Ciencias, como los puestos tal vez más altos, o en las áreas justamente de ingeniería, la mayor representación es masculina. Entonces creo que con este tipo de becas y premiaciones se están ayudando a que más mujeres puedan participar y alcanzar sus objetivos. Entonces creo que se necesitan más programas de este tipo para que ese techo de cristal ya no sea una realidad, que las mujeres tengan esta aspiración de llegar a los puestos sin que lo vean como un obstáculo. Pero sí, bueno, de momento creo que sigue siendo una realidad. ¿Cuál sería el consejo, la recomendación hacia las niñas o adolescentes que quisieran pues incursionar o que estén pensando en incursionar en este tipo de carreras? Bueno, primero que el área STEM es súper divertida, que no se vayan como con esa idea de que es algo aburrido o difícil. Muchas veces como que es eso lo que frenan, ¿no? Ay, no, las matemáticas son difíciles, la química es difícil, la biología es difícil. A veces es difícil porque tal vez no tuvimos como algún buen ejemplo o un buen profesor y se hizo aburrido, ¿no? Pero la ciencia es muy divertida, la ingeniería es también muy divertida y que se animen. Muchas tienen como esa espinita, tal vez esté en su vocación, ¿no? Pero deciden mejor dedicarse a otras áreas porque se quedan con esa creencia de que es difícil, de que no se va a lograr, entonces que se atrevan. También me ha pasado que cuando tengo... Bueno, yo soy profesora, entonces nada más soy investigadora, entonces como profesora me ha pasado que a veces mis alumnos se atreven más, aunque se equivoquen. O sea, se atreven más a participar, se atreven más a desarrollar sus proyectos, toman más el liderazgo, y mis alumnas a veces se quedan rezagadas, aunque yo note en los exámenes y en su desarrollo individual que tal vez hasta tienen más habilidades, les va mejor en los exámenes, pero se quedan de repente más calladas, ¿no? Como que no se atreven a participar. Y justo es algo que pasa a veces también cuando hay un puesto o una oportunidad, ¿no? Las mujeres dicen, ay, no, es que tal vez no estoy bien preparada. Un hombre sí se atreve, aunque tenga la mitad del currículum y termina en ese puesto, ¿no? Entonces, como que, pues, no tengan ese miedo, que se atrevan, que se atrevan a explorar. Sí, dicen, las matemáticas me gustan que lo hagan, que se atrevan. También la biología, la ciencia. Afortunadamente, ahora ya hay más apoyos como este que recibí, que nos ayudan a cumplir nuestros objetivos. Listo. Ya para ir finalizando, doctora, ¿qué es lo que sigue para usted? ¿Qué va a hacer con este premio? ¿Qué sigue en su línea de investigación? Bueno, gracias a este premio y voy a poder seguir desarrollando el proyecto. Igual, es un proyecto un poquito más a largo plazo, entonces, con esto me ayudaron mucho a darle arranque, a poder, pues, conseguir material. A veces, algo que nos detiene es justamente el apoyo financiero, entonces, con esto yo puedo seguir con el proyecto. Y mi sueño es tener un laboratorio de análisis biomecánico en el Instituto Politécnico, entonces, este proyecto es como parte de ese laboratorio que yo quiero poder tener aquí para después hacer más desarrollos tecnológicos que ayuden a personas con discapacidad. Entonces, es como mi proyecto a mediano y largo plazo. Muy bien. Y, bueno, la última pregunta es, pues, ¿por qué considera usted importante este tipo de reconocimientos que ya están tomando mucho más fuerza y que cada vez son como más serios? Bueno, son varios puntos. Creo que ha ayudado mucho a la visibilidad de la mujer en la ciencia. Ayudan a hacer difusión de todos estos proyectos que se están haciendo. Todas las científicas que participaron tienen proyectos muy innovadores, muy importantes, para algunos que son para enfermedades que sí tienen un efecto considerable en la sociedad. Entonces, toda esa difusión nos ayuda muchísimo. también que, pues, más niñas pueden ver como estos ejemplos y acercarse más a las carreras que les gusta. Y, pues, de forma individual puedo decir que tiene un gran beneficio porque en mi caso particular, pues, me ayudó a poder darle arranca al proyecto. Listo. Pues, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar, doctora? Pues, solamente agradecer. Yo estoy muy contenta de haber recibido esta premiación. La verdad, fue un honor. Creo que es un reconocimiento que hacen y eso. Muchas gracias por la labor que hacen L'Oreal, UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias. Listo. Pues, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.